Los dragones se veneran tanto por aquí porque forman parte de nuestra historia. Lo sabía, los dragones existen. ¡Mueh! ¡Eso es una tontería! ¡Oh! Son tan reales como el tartán de mi falda. Es más, sus antepasados tenían su propio dragón. Cuando la familia se marchó, él también se fue. ¡Toma! ¡Una cueva de dragones! ¡Tú sigues soñando! Si necesitan pruebas, echen un vistazo a lo que dejó detrás de sí de sus antepasados. ¡Hala! ¡Ju! ¡Te lo dije! ¡Menuda chaladura! Señorita Lynn, me cogería un momentito a la señorita Lynn. Al igual que esperábamos que un día volvieran los Lau, también confiábamos en que lo hiciera el dragón. ¡Ah! ¡Lo he roto! ¿Entonces hay un dragón suelto por aquí? Sin brusquedades. Con suavidad, mantenga el... ¡No calma! ¡A buscad! ¡Huyán y ponen a salvo! Debes saber algunas cosas. ¿Como qué? ¡Casadito de amor! ¡Qué mal! ¡Mirad qué carita! ¡Hay que buscarle un nombre! ¡Lina! 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 ¡Lina!